La ciudadanía espera una respuesta de esas y yo estoy en la responsabilidad de darla. Inmediatamente nos llegó la información, designamos al coronel Marcos Ciprián para que conjuntamente con el inspector general a punto hiciera la investigación con las consideraciones, opiniones y recomendaciones del bar. Los responsables de ese hecho van a tener que responder por su inconducto. Eso no lo vamos a permitir mientras yo esté al frente de esa dirección.